Amigos del canal de MNGFY, hola yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a hablar de algo que me han escrito mucho, me han preguntado mucho, que es el mantenimiento básico de el deck o la platina de cassettes. Bueno pues aquí está mi deck, aquí está, este es mi deck profesional, este es el Denon, este es el DN790R que tiene varias características, entre ellas este es un deck de tres cabezas y este ya tiene el formato Dolby S que es quizás de lo más avanzado que hubo en decks de grabación y bueno el Denon ya es este el formato profesional, esto incluye el MPX Filter que este por ejemplo el MPX Filter que lo venden así como grabado con Dolby MMPX y todo eso, simplemente es un filtro para la radio FM, era para que grabaras un poco mejor ¿no? pero una de las ventajas de este deck es que tú podías por ejemplo estar escuchando lo que estabas grabando prácticamente al mismo tiempo, esto es al tener tres cabezas, mientras la cabeza de grabación era la primera que pasaba tú podías monitorear y por eso tenías este botón que se llamaba Monitor ¿no? entonces aquí te cambia lo que dice Tape y donde te dice Source, en Source tú escuchas tu grabación como venga, ya sea de tu vinilo o de tu DCC o de tu CD, ahí escuchabas como entraba tu grabación y si le ponías te escuchabas exactamente como se venía grabando y podías notar un pequeño deterioro pero realmente no era mucho y justamente era para eso, para que te dieras cuenta este deck además tiene así como un ligero ecualizador de vías, de esto es para las vías cromo y metal que el deck los las detecta automáticamente ahora eso solo es importante cuando grabas, si no grabas, así tengas un cassette de cromo, el deck nunca los va a detectar porque eso solo es importante para la grabación, no para la reproducción y este también tiene el Tape Speed que es este el Pitch, entonces tú puedes subir tu velocidad, bajarla según como tú quieras y aquí tienes la opción ¿no? lo puedes tener en Fix que es así como que ya no se mueva o puedes ir en variable y entonces ahora si le puedes mover lo que quieras ¿no? básicamente todos los decks funcionan igual, esto es, todos tienen la platina de reproducción ahí se podrá ver, la cabeza de en medio es la más importante que es la de reproducción y bueno pues están estas que serían como las gomas que son los, el Pitch Roller y arriba estas partes largas es el Cabestrante, Cabrestante, que son los que básicamente van moviendo la cinta normalmente cuando se les da mantenimiento a estos decks, lo mejor es agarrar un Q-Tip o un hisopo, bañarlo en alcohol isopropílico y limpiarlo muy bien, este deck está bastante limpio, entonces ahorita me voy a dedicar a una cosa en particular pero hay que limpiarlo muy bien porque muchas veces el Pitch Roller o las gomas tienden a arrastrar la cinta no muy pareja y entonces es cuando se pueden empezar a enredar los cassettes y bueno, cada vez que tocas un cassette, la cabeza se va magnetizando porque finalmente las cintas están grabadas magnéticamente, entonces cada vez que pasa por la cabeza pues va dejando residuos y residuos y se recomienda que uno desmagnetice las cabezas de los decks, más o menos después de cada 10 horas de uso o sea, no quiere decir que lo puse a las 12 del día y a las 10 de la noche ya lo tengo bueno, si lo usaste de todo ese tiempo completo, sí, sí se tendría que desmagnetizar así pero por ejemplo, lo escuchaste un cassette de 60 hoy y mañana escuchaste otro de 60 y así durante el mes, etc. ya llegaste a las 10 horas, es cuando es recomendable desmagnetizarlos la verdad, yo no lo hacía tan seguido, uno empieza a notar, sí, si empieza a sonar ya de repente como opaco una cinta que conocemos bien, porque también puede pasar que unas estuvieran agravadas pero igual una que conocemos bien, que nos gusta y se escucha un poco más opaca entonces es cuando tal vez haya que desmagnetizar se vendían estos cassettes, yo tengo este que es realistic que esto es un desmagnetizador de cabezas electrónico la forma en la que esto funciona es, aquí esto genera un pulso electromagnético que básicamente es como un reset, por así decirlo o sea, carga de partículas la cabeza y elimina cualquier tipo de magnetismo que podrías tener este usa una batería de reloj se pone aquí en este lado podrán ver que aquí está la batería se pone, realmente uno tiene que poner el cassette bajar todos los dispositivos de audio o sea, evitar que tengas conectado en tu amplificador automezclador o lo que sea, y los de entrada también hasta abajo porque esto genera un pulso y esto se ve en el VU que llega hasta lo máximo y de hecho, aquí lo voy a activar porque normalmente el que sube la cabeza lo que pasa es, si se ve que sube la se prende acá un foco rojo que eso es lo que desmagnetiza realmente solamente se tiene que hacer durante un segundo ahora, otra forma de limpiarla si no se quieren aventar esta cuestión de aventarse con el alcohol isopropílico entonces eso por cierto, es importantísimo que sea alcohol isopropílico porque el alcohol isopropílico no tiene agua entonces el agua tiende a oxidar el isopropílico está como digamos destilado en ese sentido y entonces es mucho más limpio es más fácil para limpiar equipos de electrónicos y no dejas residuos pero bueno, también se venden este tipo de cassettes que ese es un limpiador de cabezas podrán ver que la cinta es prácticamente como una especie de tela y este dice limpiador de cabezas solo use este lado y este lado dice no use este lado entonces básicamente lo que haces es ponerlo le pones play y dejas que recorra todo el lado esto va a pasar y va a estar moviendo la cinta la cinta no dura más allá de un minuto o algo así y eso, ah, dura 64 segundos justamente entonces al pasar los 64 segundos el cassette se termina y tu mecanismo cabezas, cabestante, pinch roller quedan limpios, ¿no? y esto tiene una duración de vida más o menos de unas... más o menos tiene como un periodo de vida de 100 horas ahora, estoy revisando en Amazon por ejemplo y en Amazon están vendiendo este que produce Vinyl Steel que este es un audiocassette dice que es un limpiador desmagnetizador o sea, es los dos al mismo tiempo solo que este tiene algo que nunca me gustó a mí de los cassettes limpiadores como los que vendían en los años 90 principalmente Maxell y TDK creo que también vendía esos que llevan este... por ejemplo traen este líquido que dice este... Cleaning Fluid eso, ese líquido se pone aquí en los... en esta parte de... que tiene como abierto el cassette para mojar un poco la cinta y eso este... limpia la verdad es que a mí nunca me gustó usar esos limpiadores yo siempre prefería hacer este... el formato anterior aquí está como un poquito más... más en detalle cómo funciona y bueno, pues ahí está el desmagnetizador y la este... la cinta, ¿no? y aquí está justamente cómo funciona cómo debe ponerse el líquido y todo esto no me encantan estos realmente yo no lo recomiendo como tal pero es una opción de lo que hay ahorita este está disponible en Amazon y bueno, dentro de las opciones pues está este otro que también este... pues tiene... vamos a ponerlo más grande también tiene sus... este solamente es limpiador de cabezas también tiene sus líquidos pero tampoco soy fan de estos, ¿no? entonces, este... estos cassettes pues ya aprovechando y haciendo del comercial estos cassettes los pueden encontrar en música en vinil aquí en Ciudad de México de hecho ellos me regalaron este tienen algunos cassettes a la venta no están nada caros y funcionan bien para limpiar este... tus equipos de audio principalmente lo mejor es hacerlo en seco todo el tiempo si no te quieres meter a cosas más pesadas y así empiezas a tener problemas de variación de velocidades y otras cosas lo más probable es que las bandas ya estén un poco este... vencidas y para eso pues si hay que llevarlo a un servicio técnico de reparación porque si es un poco complicado meterse a estas cosas quitar el mecanismo y hacer el cambio de bandas y todo eso pero bueno este es el mantenimiento básico para que tú puedas tener tu equipo tu deck tu platina de cassettes o como le quieran llamar este... óptimamente y trabajando durante muchas muchas horas y seguir escuchando cassettes muy feliz muy feliz muy feliz espero que esto les haya funcionado en algo si tienen alguna pregunta pues ya saben pónganlo aquí en los comentarios y pues ya saben compartan los videos denle su like inviten a más personas que se sumen a esta familia de Vinil Hi-Fi entre tanto pues yo soy Ricardo Méndez y me voy a exponer a escuchar un poco de cassettes nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias.